¿Y él en dónde? A él nadie lo recuerda. Sí, pero han empezado con una serie de palabras muy pesadas. Bueno, vamos ahora dejando la Europa League con la convocatoria de la selección Sub-20. Milton, ya lo de Ordóñez es un hecho, retorna al llamado del azul y blanco. Sí, esta es la nómina de los futbolistas que deben trabajar a partir del día 16. Emerson Raimundo, Juan de la Primera División de Xuchitepeques, Juan Esteban Mancilla, Figo Montaño, Matheus Gaitán, Jeffrey Vantes, David Aldana, Randall Corado, Rudy Muñoz y Jonathan Franco, todos ellos de Municipal. Arquímedes Ordóñez de Cincinnati, Jorge Moreno, Andy Domínguez, Alan Estuardo Pérez, Eddie Palencia, Dani Cardosa, ellos todos de Comunicaciones, Anderson Villagrande, Malacateco de Liga Nacional, Yeshua Urizar de Misco de Liga Nacional y José Carlos Espinosa de Deportivo Zacapa. Jorge Abelardo Solorzano Jr. llega de una universidad norteamericana, Fausto Delgado de la Tercera División, Néstor Gabrera del Red Bull, Alan Aristondo de una universidad de California, José Pablo Sebastián de Huascatoya, Arián Estuardo Recinos del Red Bull y Carlos Julián Santos de Iztapa, también de la Liga Nacional. Me alegra mucho leer el nombre de Santos porque fue el futbolista que lamentablemente tuvo que pasar por una operación y que si el Mundial se retrasaba era uno de los que iba a quedar fuera y es uno de los corazones de los varios que tiene esta sub-20. Sí, sí, bueno, ahí está la convocatoria, hablemos de Arquímedes Ordóñez, que sabrán ustedes, estuvo en el ojo del huracán, ¿verdad?, en la polémica. Ah, yo creo que sí. Por el hecho de que, bueno, no quiso estar con Selección Mayor, excusando, dando sus justificaciones, pero que ahora ha sido tomado en cuenta otra vez con la Selección Sub-20, pareciera que es su interés, eso sí lo ha dicho varias veces, que su interés es la sub-20 y al menos acepta la convocatoria, significa que estará en la Copa del Mundo, si no, desde ya hubiera dicho no, muchas gracias, pero aceptó la convocatoria. Hay que entender a estos jugadores, ¿afecta de algún modo al resto del grupo que tengan realidades distintas? Porque creo que es así, no podemos ocultar, juega en los Estados Unidos, es un jugador diferente, ¿es así con ellos? ¿No afecta al interior de una selección? Aunque no lo digo precisamente por la 20, que ya están acostumbrados a él, son compañeros, son amigos, me refiero más al tema de categoría mayor, cuando dijo, no, esta vez no participaré con la mayor. ¿Afecta en el interior o creen ustedes que el futbolista nacional lo ve de otra manera, pues, consciente de que son situaciones y presentes que cada quien lo maneja a la manera que mejor le parezca? Yo creo que el tema de Arquímedes Ordóñez en selección sub-20, para mí... No hay problema. No hay problema. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que no hay ningún problema, él hoy por hoy es uno de los líderes de esa selección sub-20, fue uno de los jugadores más importantes para la clasificación del equipo nacional y creo que es un líder positivo dentro de ese equipo. Y en la selección mayor, Pedro, por el poco tiempo que él ha tenido en selección mayor, creo que tampoco afecta, porque no es que esté ya con varios procesos en selección, con varios juegos, él apenas tuvo en esos partidos amistosos sus primeros duelos de selección guatemalteca. Porque queda claro, Walter, que el profe Tena lo tomará en cuenta en selección mayor otra vez. El tema ya va a ser con selección mayor si toma la convocatoria o no, porque mucho se habló al respecto de que él no quería cumplir aquella cantidad de partidos para luego ya no ser elegible a una selección estadounidense, por ejemplo. Porque jugando con la selección sub-20, él en algún momento puede ser elegible a la selección mayor de los Estados Unidos, pero si acumula cierta cantidad de partidos, tipo A con la selección de Guatemala, la selección absoluta, pues él dejaría de ser elegible y es lo que ha despertado un tanto la polémica en torno a si justamente lo que él busca es no cumplir esos partidos o si lo que él colocó como excusa para no aceptar la convocatoria de lo real que quería minutos con su equipo y que al final también lo logró. Así que eso se verá en la próxima convocatoria de Arquímedes Ordóñez a selección guatemalteca. Milton, los minutos que logra no son con el equipo mayor de Cincinnati, eso hay que mencionarlo, tuvo más minutos en la liga... MLS en Expro. Y si el objetivo era estar con el equipo grande, pues tampoco es que lo haya logrado del todo. Insisto, Milton, entiendo que participar en la 20 le da posibilidades a él de elegir su futuro en la mayor. No afecta tanto eso, mientras que aceptando convocatorias de la mayor su futuro termina siendo más limitado, al menos en esa categoría. Y que es la que rige al final, porque si aceptas estos partidos en la mayor, ya tienes que jugar en una selección. Todo esto, ¿sabes qué? Me recuerda a lo que está viviendo hoy Sendejas. Sí. Porque, a ver, está claro que jugó con México y Estados Unidos lo va a convocar para jugar contra México. Sí. Sí. A mí eso sí estoy de acuerdo con lo que has dicho y también con lo que ha dicho Walter. Yo no creo que le afecte en selección mayor, porque al final, ¿qué ha hecho? Sumar unos cuantos minutos y nada más. Y el grupo de selección, con la base que tiene Tena, creo que es un grupo que está muy unido, como para que algo como esto le haya ruido. Sí, aparte del jugo eliminatorio. Y el jugo eliminatorio. Sí, ahí no hay problema. Entonces, al final, creo que esto no le va a hacer ruido a la selección nacional absoluta. En la 20, pues yo creo que a nivel de núcleo, de grupo, es bueno que esté. Es bueno que esté, uno. Y dos, estoy seguro que con sus compañeros va a hablar y estoy seguro que más de alguno le va a tocar el tema. ¿Por ninguno? O puede ser que no, pero yo pienso que sí. Y esto a mí sí me llamó la atención, que el Cincinnati, así como la otra vez se pronunció para decir que no venía, pues aquí le pone esta publicación, ¿sí? Donde dice que tiene un llamado internacional con la selección sub-20 de Guatemala. Ojalá que le vaya bien, ojalá que todo lo que hemos comentado únicamente sea eso, rumores, comentarios, y que él, pues, se olvide de todo esto, que no escuche todo este ruido, y que si lo van a llamar y lo va a convocar el profesor Luis Fernando Tena a la selección nacional mayor, que se lo tiene que ganar. Yo creo que él se lo tiene que ganar al igual que todos los demás. Yo creo que se lo ha ganado y quiero aprovechar también para hacer este comentario, porque al final también tiene derecho, ¿verdad? Como futbolista, creo que el hecho de estar en selección absoluta es algo que busca cualquier ser futbolista. Él tiene la posibilidad de ser llamado a selección absoluta de Estados Unidos por su doble nacionalidad o ser llamado a selección guatemalteca. Que no está pasando. Como ya lo hizo, que no ha pasado. Que no está pasando. Que no ha pasado. Y él está en su derecho también, Milton Pedro, considero yo, de tomar una decisión en torno a eso. Por eso yo les decía que, a ver, son realidades diferentes. Sí, sí. Y que, yo ponía el ejemplo de selección mayor en la 20, no, porque yo creo que él ya se adaptó y el grupo ya se adaptó a él y ya sabe que el mismo Kimi les dijo ahí, vamos al mundial. Es decir, estaba más claro que en la 20 sí tomaría parte. Pero en el tema de la mayor, si en algún momento retorna y el jugador guatemalteco que está en Liga Nacional, pues tiene que verlo como un caso diferente. porque ¿cuántos de Liga Nacional en realidad le dicen no al azul y blanco? Han sido muy pocos. Muy pocos. Casi ninguno, sí. Recordaré yo el tema aquel de JJ Paredes, ¿te recordás? Que fue uno de los que fue más polémico. Uno de los últimos, sí. pero los de Liga Nacional siempre dicen sí, pero en este caso tiene la opción de esa nacionalidad también estadounidense. Él es nacido en Estados Unidos. Por si en algún momento lo llaman, no está ocurriendo. No, no, eso sí hay que ser claro, ¿verdad? O sea, no ha ocurrido un llamado a selección absoluta. Pero yo insisto en esa parte. Y el jugador nacional va a tener que aceptarlo. Por supuesto. Son distintos los presentes de cada uno. Y Arquímedes ha dicho muchas veces que él respeta sus raíces porque tiene esas raíces guatemaltecas, pero también hay que ser claros. Él nació en territorio estadounidense, se crió en territorio estadounidense. Él no conocía Guatemala más que ahora. Él, su cultura, es la cultura estadounidense. Tengo muchos amigos de padres guatemaltecos. Un fuerte abrazo al abogado Oscar Ixu, que es uno de ellos, que igual se sienten orgullosos de sus raíces, pero el hecho de haber nacido en territorio estadounidense también se sienten orgullosos de ser estadounidenses y por supuesto que les gustaría representar a ese país que lo sienten como propio. Así que yo respeto mucho en relación a la decisión que él pueda tomar, lo que sí considero que en algún momento debería de ser claro y decir, bueno, ¿saben qué? Mejor no, porque estoy esperando esto o mejor sí y yo estoy al 100% con la selección nacional. Tal vez ya lo dijo a quienes tenía que expresárselo de forma directa. Claro. Y eso es lo más importante. Lo que pasa es que todos con el tema de selección nacional es diferente a hablar de un club. Sí. Todos quieren saber qué pasa. Hay un sentido de propiedad con el azul y blanco. Entonces, todos quieren saber por qué razón no estuvo. Y es que todos lo queremos ver con la selección nacional por la necesidad que tenemos de un delantero con las características como las que tiene Quimby. Aunque él no es nominal, nueve es más o menos un extremo, pero con gol. Pero tiene gol. Y es lo que no ha tenido selección. Y por eso es que se da porque, claro, yo como guatemalteco y como alguien que ama la selección nacional quiero verlo en la azul y blanco. Pero también respeto ese derecho que tiene. Él explicó la razón a pocas palabras porque no estuvo con la selección nacional mayor, pero el entorno generó varias situaciones relacionadas a opiniones y cosas por el estilo donde no estaban de acuerdo, no les complacía la justificación y surgió eso que mencionaba Walter en un principio que estaba esperando algún llamado de selección de los Estados Unidos. Entonces, eso comenzó a crecer, esa versión y muchos se quedaron con eso. Pero supongo que él ya explicó la razón y hoy con la 20 está que es donde pertenece y es donde logró su clasificación al mundial. Yones, tengo una pregunta. Si se diera el hipotético caso de que él ya hubiese dicho qué es lo que él quiere hacer, por ejemplo, y que en su momento dijera, miren, yo voy al mundial con la selección nacional de Guatemala, pero realmente estoy esperando el llamado de la selección mayor de los Estados Unidos, que puede ser que, como decía Pedro, se lo haya expresado ya alguien. Si se lo expresa alguien de federación o algún miembro del cuerpo técnico, debe seguir siendo llamado para la 20. Es una pregunta. ¿Para la 20? Sí, ¿para el mundial? Sí, claro, pero por supuesto, porque en eso está claro él. ¿Quiere ser parte de esta selección? ¿Quiere ir al mundial? El mundial le da incluso mayor currícula también, porque vas a un mundial sub-20 y si lo hace bien no digamos, y si hace goles y está en el listado de los goleadores del certamen, sí, tiene que estar en la 20. Ya lo que pase con la selección absoluta, pues eso será en su momento, y si él lo dijo así de claro, hay que aprovecharlo en el tiempo que quiera estar con el azul y blanco, porque es un jugador que marca diferencia. Yo sí creo que debe estar porque al final es un gana-gana, es un gana para él por el tema del currículum que hablaba Pedro y que estoy de acuerdo y también es un gana para la selección guatemalteca por lo que aporta. Y que los tiempos han cambiado y se acepta más eso. Antes, un jugador expresaba, como dijo Milton, una opinión como la que escuchamos que decía mi compañero, eso era cerrarle las puertas en cualquier selección de esta región. Las necesidades hacen que las cosas cambien. Bueno, vamos ahora si les parece con esto. Mañana es el sorteo de la Copa Oro de CONCACAF. Será pasado el mediodía, 13 horas, me comentaba Milton. Y aquí están los bombos y la especulación de dónde puede quedar el azul y blanco. Sí, en el bombo número uno están los que son cabeza de serie México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. En el bombo OPOT, como dicen en inglés, el número dos están Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala. Estas son selecciones que quedaron mejor posicionadas y obviamente los que subieron de la liga B a la A. En el tres están Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. Y en el número cuatro quedan Qatar y obviamente el ganador del playoff siete, ocho y nueve. Así es como van a estar los cuatro bombos. Mañana a las 13 horas en los sitios oficiales de la CONCACAF se va a transmitir en vivo según los anuncios que ellos han hecho. Así es como están los bombos y como serán destruidos también se los vamos a mostrar a continuación porque me parece a mí que será muy equilibrado la manera en que va uno de cada bombo, obviamente a cada grupo. Con CONCACAF en los Estados tiene caído. Y así, en el grupo A Estados Unidos será el cabeza de serie, en el B México, en el C Costa Rica y en el D Canadá. Esto fue criticadísimo por la manera en que ya están colocados. Pero creo que le encontraron el modo a la justificación clara. Para que Estados Unidos y México estén en la final. Estados Unidos porque es la sede. Después, México el último campeón y después los dos mejores clasificados en el ranking. Ahí está la respuesta y no se habla más del tema. Yo en eso nunca he estado totalmente de acuerdo. Yo tampoco, pero es la justificación. Que la idea que se tenga es que México y Estados Unidos estén en la final. Entiendo todo lo que eso genera económicamente, pero está como claro que no se van a poder ver en semifinales. Entonces, eso a mí no me termina de gustar. Debería ser lo que ocurra en el camino y si se enfrentan en semifinales o en cuartos de final, pues se enfrentarán en esas instancias. Pero el estar ya mapeado para que los dos lleguen a la final, creo que eso ya se gastó. Creo que deberían cambiarlo. No sé si es por eso mismo que se marcan ya los cabezas de grupo. cuando deberían salir en sorteo, pienso yo. Sí, sorteo, claro. Pero ahí ya no podés afectar a que los dos estén en una final. En eso sí no estoy de acuerdo. A ver, ya viendo las cabezas de grupo que las conocimos desde semanas atrás, si fuera tan amable y producción tal vez pone otra vez las cabezas de grupo, ¿cuál de estas elecciones será rival del azul y blanco en la fase de grupos? Aquí con Milton y con Raúl Walter, te cuento, coincidimos en que hay una especie de atracción de México, México atrae a Guatemala. A ver, ¿crees que quede en el grupo de Estados Unidos, en el de México, en el de Costa Rica o el de Canadá? ¿O dónde te gustaría? Te la dejo así. Bueno, es que cualquiera que le quede son rivales complicados. de estos cuatro siempre hay uno que no está al nivel de los otros tres. A mí me gustaría evitar a Estados Unidos y México. Ya sea con Canadá o con Costa Rica. Costa Rica, aunque pues igual están por encima de nosotros. ¿Y dónde me gustaría verlo? A mí con Costa Rica. Con Costa Rica, sí. A mí me gustaría ver que Guatemala se mira allá fuerte contra uno de los de arriba, contra cualquiera menos Costa Rica. No con Costa Rica. O sea, si le toca a Costa Rica, pues qué bueno. Pero me gustaría verlo contra Canadá, México o Estados Unidos. Y voy a aclarar algo, y no estoy diciendo que con Costa Rica menospreciando su fútbol, porque estoy claro que Costa Rica está delante de Guatemala. Lo menciona el ranking y ha estado en mundiales, categoría mayor y Guatemala no. Voy a que hace rato en duelo centroamericano de ese calibre, al menos todavía nosotros lo vemos así, ¿verdad? Que con Costa Rica es un duelo clásico, tal vez en Costa Rica lo ven de otra manera, yo lo respeto, pero sí me gustaría ver Guatemala, Costa Rica por esa rivalidad. Y lo que podría ganar el azul y blanco si por ahí le sale un muy buen partido, siempre es gratificante. No digamos vencer a México y Estados Unidos, pero Milton, con Costa Rica, con esa rivalidad tan marcada antes, que ahora ha disminuido porque Costa Rica los ve diferentes. Y porque pasamos mucho tiempo sin jugar contra ellos. Claro, y no estamos en un mundial como para decir tenemos al menos una visita a Copa del Mundo Mayor. Yo sí me gustaría un enfrentamiento con Costa Rica. A mí no me desagrada todo lo que has dicho de Costa Rica. Por eso, por mostrar que sí, a lo mejor podemos competir. Y la última vez que Guatemala les ganó contra la selección de Keylor Navas, que era una de las más fuertes que ha venido. En el primer partido de Amarini y Viator, con el gol de Estefano Chincota. Pero a lo que voy es que Guatemala en algún momento tal vez tendrá mucha más posibilidad, no sé, de enfrentarse contra Costa Rica más adelante que sea en un amistoso fecha FIFA, no sé, que enfrentarse contra México, Canadá o Estados Unidos y sobre todo en un torneo por puntos. Pero se ha enfrentado más contra México evidentemente que contra Costa Rica. Sí, sí, pero... Y creo que los partidos frente a los ticos, más allá de que siempre México y Estados Unidos es bueno enfrentarlos, creo que contra los ticos tienen algo más. ¿Crees que hay algo más? O sea, ¿crees que al guatemaltico le genere más? Me refiero a aficionado. ¿Enfrentarse contra Costa Rica o contra México? Es que, te lo explico, Milton, es que contra Costa Rica ha sido marcado un duelo... Sí, y los hemos cubierto muchas veces. en algún momento en eliminatoria. Entonces, a lo que quiero llegar es que sí, a mí en lo particular, Milton, un juego contra Costa Rica en Copa Oro me llama mucho la tensión. Ante México ya ha tenido Guatemala partidos. Se tuvo en la anterior Copa Oro, ¿te recordarás? Sí, sí. Con el profe Loredo. También ya el profe Luis Fernando Tena tuvo juego de preparación contra México el año pasado. Amarini también tuvo juego contra México en su etapa, ¿te recordás? Sí, horrible ese juego. Sí, un muy mal partido en el estadio Azteca, si bien recuerdo. Entonces, contra Costa Rica no se ha tenido desde aquel juego que tuvo Amarini en su debut y que Costa Rica también ha tenido inconvenientes en clasificación, mirar recientemente en la Liga de las Naciones. Entonces, está bien como para pensar, ya estamos en la Liga A porque ya se logró la clasificación. Es bueno medirse ante el rival que todos quieren superar en la región centroamericana que es Costa Rica y que se ha ganado ese lugar. Yo eso no lo niego, pero es bueno porque son con los que en algún momento te los vas a ver y hay que calibrarse ya ante esta selección con Luis Fernando Tena. Para mí, ojalá que con Costa Rica sea interesante un duelo centroamericano de ese calibre. A ver, ¿cuándo fue el duelo centroamericano? Guatemala-Costa Rica distinto. Aquel de la Copa UCAF que se celebró en Estados Unidos. El 2 a 1. El 2 a 1. Sí, que Guatemala ganaba y un tiro libre de Brian Ruiz fue el 2 a 1. Pero vamos a que fue un partido diferente, era esperado. Vamos a ver, fíjate que me convenció Walter. Te vendió la idea y la compraste bien. Es que tiene algo diferente. ¿Vos te recordás en aquel Costa Rica 2 a 1 de los dos goles de plata en el nacional? A la Costa Rica de Pinto. Pero si fue para el 2006. Camino a Alemania 2006 en la Guatemala del Primi. ¿Cómo no recordar esos goles? En el túnel de vestuario. Bueno, en Matasenango. Sí, pero a lo que quería contar es... A aquel mundial de Corea Japón. Sí, en el túnel de vestuario, se recuerdan ustedes de Andy Erron que se empieza a insultar con Mario Rodríguez y atrás aparece el pescado y se empiezan a dar de golpes antes de salir al campo. Todo eso genera un guatemalaco. Ya me estás empezando a vender en la historia. Sí, no, es que... Es que... Bueno, ¿recordás esos goles? Yo recuerdo porque tuve la bendición con Tito Suriano de describir... Yo estaba en gramía. De comentar ese partido. Ese, el del doblete de plata. Ese, el doblete de plata y aquel gol donde se lanza y no sabemos ni de dónde logró cabecear. No sé si te recordás a eso iba que cuando baja a Costa Rica es cuando recibo a Pinto. Correcto. ¿Te acordás? A eso iba. Y le pregunto a Pinto algunas cosas y fue aquella su frase que no gustó en Guatemala. No sé si recuerdan ustedes. Pero bueno... Pinto era especial. Habio de todo en esos partidos. No, no estaba Pinto. Ah, no, es que Pinto estuvo en dos etapas. Sí, pero si era la Costa Rica de Pinto porque a mí me dejó hablando solo en una entrevista. Bueno, entonces sí. En el hotel de concentración en la zona 10. Estuvo dos etapas, sí. Bueno, dejando ese tema vamos ahora con esto Antigua Cobán. Milton, los árbitros para ese partido que nos faltó ayer revisar fueron los siguientes. Sí, Christopher Corado, Cristian Alvarado, Rolando Castro y Kevin Cacao fueron los que dirigieron el último partido de los reprogramados que se disputaron ayer en el día miércoles. Este fue a las 20 horas en el Estadio Pensativo. El partido, la verdad, pues emotivo según lo que uno veía en algunas de las imágenes. Este tanto no va a contar. Hay un señalamiento. Se ponía en ventaja el equipo de Cobán. Había un fuera de juego bien abanderado por Rolando Castro según el central. Pero iba a llegar esta jugada, el rebote del guardameta. Tales Moreira que salía. El centro de los coloniales, balón al travesaño, remate y arriba. Antigua tocaba la puerta y en serio. Y en la segunda mitad, pues Cobán va a tener algunas opciones. Y Antigua también. Y los coloniales con esta de Mejía que busca el espacio, pisa la pelota, se da la vuelta, toca por afuera, va a Bradley, saca remate y le sale un golazo. ¿Cómo lo aguanta Mejía? ¿Cómo lo espera? Pero Cobán le dio todo el tiempo para poder dominar, pensar, encontrar un espacio y entregarle la pelota a su compañero. Y bien por Bradley porque ya necesitaba una anotación. Con el uno a cero arriba, el equipo colonial buscaba otro tanto y Bradley con esta y había fuera de juego. Estaba un paso al frente según otra vez la bandera del señor Castro en la línea dos. Y Cobán iba a tener algunas opciones y el hombre que anda enamorado del gol, Yanderson Pereira, saca un derechazo y cuando Yanderson se enciende, Cobán empieza a sumar y es así como fue el torneo cuando fue campeón y así empieza ahora. Se enciende el fin de semana, mete gol a mitad de semana y Cobán vuelve a sumar. Y Cobán está ahí con opción de pelear el título nuevamente, de defender el campeonato que poseen, resultado que no es muy bueno para Antigua. De local le sacan un punto y Cobán cuando ves los últimos resultados, si no en todos los partidos gana, si en todos los partidos suma puntos. Ya va de esa manera el conjunto de los Príncipes Azules después de un muy mal inicio. ¿Y cómo afectó la jornada de reprogramación de miércoles? Las estadísticas, tablas y demás, pues las revisamos ahora tomando en cuenta que ya en un abril y cerrar de ojos estamos para la jornada del fin de semana. Nos marca lo siguiente, Shela sigue siendo líder, Comunicaciones es segundo, tercero Huasta, cuarto la X y Municipal que lo ha hecho bien en los últimos tres partidos. ¿Tres de tres? Tres de tres, ¿hasta dónde mejora? Quinto lugar en la tabla y va para arriba, Misco, sexto, Antigua, séptimo y Cobán, octavo abajo, Iztapa, Malacateco, Santa y el Deportivo Achuapa. Hay más numeritos, los vemos ahora en pantalla después de revisar cómo está la tabla de posiciones en el clausura. En el acumulado, en la tabla acumulada, pues Santa Lucía despidiéndose en cada partido de la Liga Nacional, Achuapa no tuvo mayor movimiento, ¿verdad? se queda ahí, Misco, Arribita, Iztapa y Malacateco que son... Malacateco es el que se complica. Sí, sí, aunque no fue malo el punto de visita. Pero por las condiciones en que estaba el partido de llevarse tres se llevó uno. Pero se le cayeron los puntos de la mano. Acá en la capital, bueno, ahí está la tabla acumulada. ¿Qué más tenemos en numeritos? Dejando esto ya y los goleadores, pues ahí está Rotondi. Rotondi que no anotó, se mantiene con ocho goles. En el liderato. Azaria Londoño con siete, Oscar Villa del equipo de Xerajumario Camposeco con siete, Faber Mercado con seis y Gerson Tinoco con seis goles, los goleadores del torneo. Y lo de los porteros, Calderón sigue siendo el menos vencido. Álvarez, Lemos, Pérez y Coli le acompañan. Para culminar con la próxima jornada. El sábado 15 y domingo 16 de abril, jornada 18 en el fútbol guatemalteco en el estadio Wiston Pineda Gudiel, Deportivo Achuapa, enfrenta a Guastatoya 15 horas, será ese compromiso. Estadio Doroteo Guamuchi Flores, comunicaciones ante el equipo de Santa Lucía a Cozumalhuapa a las 18 horas. Estadio Pensativo Antigua GFC frente al Deportivo Iztapa 20 horas, Estadio Santa Lucía Pero en Malacatán, San Marcos. Malacateco enfrenta a Xelajú Mario Camposeco a las 12 horas. Estadio Verapaz, Cobán Imperial a las 15.30 horas se enfrenta al Deportivo Misco y el cierre de la jornada es en el estadio de los Cuchumatanes. Xinabajul Huewe enfrenta a Municipal. Bueno, ahí está. Antes de ir a la pausa vamos a abrir nuestros archivos, Milton y Walter. Hoy tal vez no es ningún partido de fútbol ni nada referente a selección. Vamos con la presentación. A ver, Walter y Milton, ustedes son de aquellos que guardan sus revistas de antaño donde venía información de algún futbolista, de algún deportista, ¿sí? Sí, yo sí. Bueno, pues fíjate que hoy revisando nuestros archivos nos encontramos, ya lo verán ustedes, con aquella revista muy autorizada para el tema de fútbol en España, la de Don Balón. Y encontramos esto. A ver, ¿reconocen algo? Ahí hay un guatemalteco. Por los colores y por el país ya más... Ahí está, va a empezaros. Racing de Ferrol. En el Racing de Ferrol estaba en el anuario del fútbol español de esa categoría. Era la segunda. Y ahí vemos los datos que surgían en relación a Dwight Pesarosi. Lo interesante es que también encontramos todo lo referente a las fotografías, peso, nacionalidad y demás. Vamos a ir viendo. Entonces, primero la plantilla completa, ¿verdad? Y luego el nombre de Dwight que ahí estaba como delantero. Mira quién más estaba. Rassic, Graef, Nacchio, y Dutil. Espero esté viendo a Dwight. Y ahí está, lo viste. Ahí está la fotografía de Dwight, hecho un jovencito. Estas son imágenes que tenemos de la temporada 2001, 2000-2001. Y ahí está justamente Dwight Pesarosi. 2002-2003, corrijo. 2002-2003 y tenía su... su ficha. Sí, lo que decía, uno de los mejores exponentes del fútbol guatemalteco. Le gusta el contacto de ir arriba. Claro, vaya si no, por el tamaño que tenía Dwight. Y entonces vimos esto y dijimos, bueno, vale la pena recordar a Dwight Pesarosi cuando fue parte del Racing de Ferrol y tenemos goles de él en el Racing de Ferrol que será para la próxima semana. Pero hoy quisimos recordar ese anuario de los equipos que conformaban en la segunda división de España de una de las revistas más importantes en su momento y que bueno, ahí estaba nuestro compatriota en ese libro, en esa revista, Dwight Pesarosi para aquella temporada ya lejana como ha pasado el tiempo. 2001. Imagínate 2001-2002 esa temporada. Estás hablando que fue hace 22 años. Es más, tenemos una imagen que hoy no la quisimos poner el pescado pescando. ¿El pescado pescando? Sí, en Los Ángeles. Sí. Para la otra semana. Imagínate, Dwight hoy tiene 43 años. Estamos hablando que si fue hace 20 años, 21 años, tenía 22. Sí, un jovencito. Un joven. Vamos a la pausa y regresaremos con más en Área Grande. Y ahora es momento de conocer toda la actualidad del deporte del ciclismo de nuestro país. Caravana Informativa. El espacio del ciclismo nacional con la información de todas las especialidades que se practican en nuestro ciclismo. Acompáñanos a partir de este momento en las redes sociales y Televisión Guatapalteca para conocer la actualidad del ciclismo nacional. Qué placer saludarlos. Bienvenidos y bienvenidos a este espacio de la Caravana Informativa aquí donde usted vive intensamente toda la actualidad de nuestro ciclismo. Recuerde que tiene una cita en televisión abierta todos los jueves a partir de las 10 de la noche en Tele 11 Área Grande que le ofrece a usted toda la actualidad de nuestro bello deporte. También le invitamos a que se dé una pasadita por nuestras redes sociales el Twitter el Instagram el Facebook y nuestra página web están a su total servicio para que usted sea actualizado con cada uno de los temas que surgen en cualquier instante. El ciclismo no tuvo pausa alguna en el marco de la Semana Mayor en el municipio de San José Chacayá en el departamento de Sorola vivió intensamente la apertura de sus fiestas patronales y lo hizo nada más y nada menos con el deporte más bello del mundo una prueba de ciclismo en su segunda edición la clásica de San José Chacayá reunió a grandes ciclistas con notados nombres que permitieron mostrar un espectáculo digno de admirar en esta edición que fue sumamente novedosa por muchas razones incluida la presentación de equipos como punto de partida para posteriormente dar tres vueltas al municipio y posteriormente tomar la salida así fue como se llevó a cabo todo el itinerario de entradita el Cerámicas Castel y el de Corabaños fueron los que comenzaron a copar los premios intermedios y el gran protagonismo el resto de equipos trataba de hacer lo propio mostrando también un gran espectáculo con grandes corredores sin embargo a lo largo de la cinta asfáltica nos encontramos con un premio de meta volante cuatro premios de montaña los cuales fueron divididos entre Julio Ispache del de Corabaños y el corredor colombiano Cristian Bustos del Cerámicas Castelli este último de hecho fue el que terminó ganando para poder quedarse con la prueba previo a ello Julio Ispache le hizo un gran carrerón hasta el retorno en Salcajá 110 kilómetros fueron los testigos para que los corredores pudieran superar este tramo la salida cierto es fue el San José Chacayá pero luego nos conectamos con la ruta interamericana para poder subir en Nahualá Alaska hasta llegar al retorno que estaría ubicado en el monumento al migrante a Yanquet Saltenango para entonces ya la carrera mostraba otro tópico la tónica misma era la persecución de varios corredores se crearon ciertos grupitos tanto en descenso que fue donde mayormente lograron sacar una ventaja el ascenso imponente hacia Alaska fue el que comenzó a determinar y a dictar el último tramo de la carrera allí fue donde Bustos se dio a la fuga dejando por detrás a Julio Ispache este mismo fue alcanzado por los corredores del de Corabaños que abregaban allí en tercera instancia uno de ellos el olímpico Manuel Rodas campeón defensora de esta prueba el descenso lo hizo propio y le dio alcance cerca de Santa Rita al corredor colombiano del Castelli asociación de Quetzaltenango y entonces comenzó otro capítulo de la historia de esta carrera que nos llevó a la gran meta donde en el último tramo Cristian Bustos el colombiano del Castelli pegó un jalón el cual ya intentó responder Manuel Rodas y lo logró finalmente para poder tratar de llegarle sin embargo la lucha fue infructuosa ya que a pocos centímetros de la meta Cristian Bustos llegó con una ventaja de tres segundos apenas mostrándonos así entre Bustos y Manuel Rodas un carrerón digno de admirar sin dejar de lado al resto de corredores que ocuparon el top 10 y que son corredores de talla internacional que delictaron al público que aplaudió y se volcó a la orilla de la cinta asfáltica para poder correr y apoyar a nuestros ciclistas bueno para mí es una carrera que es muy exigente de principio a fin la hice de principio a fin a tope dando mi 100% y bueno quedo feliz de ganar esta carrera no estaba corriendo con corredores muy importantes de acá a nivel nacional y pues eso me da un poco más de confianza para lo que se viene este restante año don Samuel el profe Héctor y su familia me han acogido como un miembro más de su familia eso me ha hecho sentir cómodo y he estado bien mentalmente y yo creo que eso es una gran fortaleza para uno hacer esta clase de carreras como se hicieron hoy sabíamos que iba a ser una disputa muy fuerte de esta carrera por los corredores que estaban por los diferentes equipos que son corredores muy fuertes como Manel Rodas y demás compañeros de diferentes equipos realmente pues tuve que hacer la carrera prácticamente solo de principio a fin porque pues cada equipo trae sus expectativas equipo de Corabaños pues tal vez estaba corriendo a su estrategia no tuvo la intención de ayudarme y bueno al final pues gracias a Dios y al esfuerzo logramos ser primeros en meta de hecho los recorridos acá son muy parecidos a los recorridos en Colombia entonces si se me ha acoplado muy bien a las carreras tenemos que mejorar algunas cosas trabajar en equipo hacer las cosas mejor para para el restante de temporada esto hasta ahora empieza selección guatemalteca y la plana de seis corredores que llevará a Guatemala en la categoría sub-23 estaremos representados por Freddy Bulush y Wilson Chonay la rama femenina está integrada por Bridget Lucero Rodríguez Alexka Gómez-Pollet el llamado de nueva cuenta selección nacional de Paula Guillén y el debut en selección de esta categoría para Dulce María Ajpacaja el entrenador será el profesor Humano Osvaldo Choa y como mecánico Pablo Ortiz de hecho esta selección nacional estará quedándose para tomar parte también en el campeonato panamericano de ciclismo en ruta el cual se celebra a partir del 18 de abril al 23 del mismo mes igualmente me siento muy feliz motivado ya que volver a selección para uno como atleta es recompensa de esos arduos entrenos que damos y también agradecido con la marca patrocinadora que también nos apoyaba para estar acá en el ciclismo pues la verdad me siento muy feliz ya que vuelvo ya tenía años de no volver a selección mi última participación fue en en un centroamericano en El Salvador y ahora venimos con la mentalidad de dejarlo todo y volver a hacer historias recordar como también tuve una participación en Costa Rica obteniendo uno, dos y tres y para nosotros vamos con esa mentalidad de que poder hacer repetir esa hazaña me siento muy contento muy feliz de estar otra vez en selección vamos a dar siempre lo mejor de mí y vamos a dar todo para Guatemala por la selección vamos con un buen nivel y esperamos en Dios de poder dar unos buenos resultados para nuestra Federación Nacional de Ciclismo si Don Carlitos viera que he estado cerca del podio en Juegos Centroamericanos he estado en segundo lugar vamos primeramente buscando el primero y vamos con toda una mentalidad siempre de dar lo mejor quedarnos sin energía esperamos que todo nos salga muy bien y vamos a dar lo mejor y en los centroamericanos y en el Panamericano placer saludarlos en nombre de la selección guatemalteca de ciclismo pues bueno contentos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer las cosas bien verdad estamos agradecidos con el Comité Ejecutivo de Federación Guatemalteca de Ciclismo y con con el cuerpo técnico por una convocatoria más vamos un grupo con mucha experiencia y también pues juventud verdad un grupo que creo que lleva toda la ilusión y todas las las ganas de poder dejar dignamente representado nuestro país pues nosotros llevamos ahí todas las ganas de hacer nuestro mejor esfuerzo y ojalá pues eso nos valga para poder traernos buenos resultados para nuestro país Carlitos muchas gracias por la entrevista primero pues darle gracias a Dios por la oportunidad de seguir en esto de verdad de hacer lo que a uno le gusta lo que a uno le apasiona me siento muy contenta muy agradecida realmente bendecida por tener la oportunidad de estar aquí de nuevo representar a mi país siempre era mi motivación como deportista y seis años después volvemos a salir como selección nacional nos volvemos a vestir de de celeste y blanco entonces súper emocionada por por estas competencias que primero Dios nos hemos preparado bien y esperamos un un resultado positivo así es sí Centroamérica la verdad es que lo que es Panamá Costa Rica ha subido mucho el nivel Costa Rica más que todo en mujeres tienen muchas mujeres entonces siempre es como que la competencia más fuerte pero creo que vamos listas tenemos un equipo joven pero bastante preparado entonces pues a dar nuestro mayor esfuerzo y vamos a tratar de buscar esa medalla es un nuevo viaje una nueva oportunidad para adquirir todas las experiencias posibles para traer nuevos conocimientos y sobre todo para representar a Guatemala en este evento deportivo hemos venido trabajando de la mano del profesor Irmán Fuentes hemos estado trabajando fuerte y esperemos darle lo mejor de nosotras para este evento agradecido con mi familia que me apoya mi novia a toda mi familia que me está apoyando que es parte fundamental pues muy contento de ya pocas horas de partir a Panamá y participar para los próximos centroamericanos y panamericanos marca bastante en mi vida creo que uno de los sueños que había tenido era pertenecer a la selección y hoy lo estoy logrando entonces esperemos que nos vaya de la mejor manera y vamos a representar a Guatemala con todo pues antes que nada agradecido con Dios con esta oportunidad y también agradecerle a la Federación Guatemala de Ciclismo a su comité ejecutivo encabezado por Estudas Rodríguez por esta oportunidad que se me abre y con las ganas de hacer las cosas bien y pues aportarle toda mi energía a la selección si pues es de mucho valor verdad porque significa que ha valido la pena cada esfuerzo cada entreno y pues cada competencia y pues gracias a Dios he estado pasando por un buen momento y pues espero aportarle un poquito de ese buen momento a mi selección a mi país así mismo el próximo domingo se lleva a cabo también la prueba de ciclismo de montaña en su tercera edición denominada carrera vista a los volcanes la sede será la aldea Santiago Zamora en San Antonio Aguascalientes Zacatepeques categorías élite máster A B y C además de las categorías juvenil libre femenina y novatos serán parte del deleite de la gente que desde las 7 de la mañana del día domingo 16 de abril tendrán a bien realizar la inscripción que tendrá un costo de 50 quetzales habrá asistencia mecánica médica abastecimiento placa del participante y el parqueo que estará también a disposición se prevé que vengan atletas de diferentes países para hacer internacional la carrera de MTB vista a los volcanes gracias por su atención a esta edición de la caravana informativa volvemos en una próxima entrega para seguirles actualizando con todo lo relacionado a nuestro ciclismo mientras tanto le invitamos a que por nuestras redes se siga informando en todo lo que haga siempre se siga motivando porque el ciclista sigue entrenando sigue pedaleando eso significa que la rueda sigue rodando y esta caravana siempre le seguirá informando hasta pronto ¡Gol!